Ya se ha coordinado con las autoridades de la subalcaldía, con las juntas vecinales y vamos a ir al distrito 6, concretamente a la zona de Salvador Bustos para que podamos hacer el rastrillaje. Ahí hemos tenido un paciente que ha fallecido y eventualmente ha tenido contacto con muchos vecinos y por esto es de alta preocupación. Para salvaguardar la vida de todos los vecinos de esta zona y de la ciudad del Alto vamos a hacer el cordón sanitario. La siguiente semana vamos a trabajar tanto en el distrito 8 como en el distrito 1 justamente porque son dos de los distritos donde se han presentado la mayor cantidad de casos.